en el primer ejercicio nos dice sea el polinomio px y aquí nos da el polinomio y además nos dice si 2 n veces su término independiente es igual a la suma de sus coeficientes entonces n es listo mira aquí vamos a extraer los datos por ejemplo aquí nos dice término independiente y tú como es el término independiente a muy fácil no por ejemplo vamos a hallar el término independiente de px ejemplo aquí escribimos el polinomio px lo que va a ser igual a ver a x elevado a la n menos 1 más 2 x a la n menos 2 más n y todo esto elevado a la n ya lo que vas a hacer es le vas a reemplazar x le vas a ver el valor de 0 para tu ayer el término independiente de un polinomio entonces aquí lo vamos a reemplazar el valor de 0 listo que es lo que va a pasar el x va a ser igual así 0 a la n menos 1 más 2 por 0 a la n menos 2 más n y todo esto elevado a la n y operamos nada más 0 elevado a la n menos 1 va a ser 0 más 0 elevado a la n menos 2 sería 0 y multiplicado por 2 sería igual a 0 y aquí quedaría n y todo esto elevado a la n y que nos quedaría 0 más 0 0 más n y solamente quedaría n y elevado a la n entonces tendríamos algo como esto término independiente es igual a p 0 igual a n a la n listo ahora qué más nos dice nos dice la suma de sus coeficientes aquí prácticamente lo que vamos a hacer en vez de reemplazar 0 vamos a poner 1 y tendríamos algo como esto suma de coeficientes es igual a p 1 y reemplazando nada más tendríamos que 1 más 2 más n y todo elevado a la n y listo ya está ya y aquí aquí nos dice 2 a la n veces su término independiente es igual a la suma de sus coeficientes como así lo que vamos a hacer es reemplazar nada más como nos dice el ejercicio 2 a la n veces que va a ser igual así 2 a la n veces su término independiente su término independiente es este como le hemos salido aquí ahora dice que dice que es igual entonces va a ser igual a a la suma de sus coeficientes que sería esto que es 1 más 2 más n sería 3 más n y todo eso elevado a la n y hasta acá lo tenemos y listo aquí sólo operamos nada más por ejemplo aquí vamos a operar lo que un costadito tendríamos así 2 por n y todo eso elevado a la n porque 2 y multiplicado al n todo eso está elevado a la n y esto va a ser igual a 3 más n a la n y va a pasar n se va n se va y quedaría 2n 3 más 1 n pasa al otro lado sería n y n vale 3 y aquí tendríamos mira aquí está la ecuación de igualdad y nos da el valor de n listo nada más y esa sería la respuesta en el siguiente ejercicio dice sea el polinomio y acá nos dan el polinomio y dice cuyo grado absoluto es 27 y nos pide calcular el grado relativo de x menos el grado relativo de ella lo que primero que vamos a hacer vamos a observar el polinomio y aquí lo vamos a tener aquí lo tenemos y nos dice cuyo grado absoluto es 27 allá el grado absoluto va a ser el mayor exponente de cada término o sea eso quiere decir que vamos a sumar los exponentes por ejemplo aquí m del primer término en más 9 más m menos 5 cuánto saldría esto saldría 2 m más 4 listo entonces análogamente haría haríamos con los demás términos por ejemplo que sería m más m 2 m y quedaría 2 m más 7 luego aquí 2 m más 1 más 3 sería 2 m más 4 entonces el grado absoluto va a ser el mayor de ellos no entonces cuál sería el mayor por ejemplo acá tenemos 2 m más 4 2 m más 7 y 12 más 4 cuál es el mayor por ejemplo aquí 12 más 4 y 12 más 4 van son iguales pero aquí es más 7 entonces tiene tres unidades más entonces ese es el mayor entonces ese sería el grado absoluto del polinomio que nos da fx y y entonces ya tenemos el grado absoluto entonces sólo reemplazamos nomás aquí vamos a borrar esto sabemos que es 2 m más 7 va a ser igual a 27 listo operando esto saldría que m el 7 pasa a restar sería 20 2 m igual a 20 sería m el valor de 10 listo ya tenemos entonces aquí podemos escribir el polinomio reemplazando los exponentes sería x y entonces tenemos x y aquí m más 9 si m valería esto sería 19 luego y m menos 5 pero m valería esto sería 5 más x m más 7 siendo que m es 10 y a 17 y m quedaría que es 10 luego más siguiente término x sería 2 m sería 20 pero más 1 21 luego y que es 3 listo ya tenemos ya reemplazado m ahora que nos pide calcular el grado relativo de x menos el grado relativo de y listo el grado relativo va a ser el mayor exponente de cada término por ejemplo aquí nos pide desde x entonces en cada término tenemos que buscar x por ejemplo aquí acá está x acá está x y acá está x esto se va a ser el que tenga el mayor exponente en el grado relativo de x y cuál sería por ejemplo aquí tenemos 19 17 21 cuál es mayor a 21 ya está ya tenemos 21 ahora en y cuánto sería por ejemplo aquí vamos a anotar cuál es y aquí y aquí y aquí y aquí entonces cuál tiene el exponente mayor por ejemplo aquí hay 5 acá hay 10 y acá hay 3 cuál es mayor 10 entonces no listo se terminó el ejercicio sólo reemplazamos nada más el grado relativo de x menos el grado relativo de y cuánto sería si si dijimos que el grado relativo de x cuánto es 21 entonces sería 21 y de y cuando sería acá menos 10 entonces cuánto sería esto 11 y esto sería la respuesta en este ejercicio nos dice si el polinomio en x e y acá nos da el polinomio es homogéneo ordenado y completo respecto de x e y aquí nos dice calcule 2a más b más 13 listo primero nos dice que es homogéneo que nos quiere decir cuando es homogéneo por ejemplo aquí vamos a escribir el polinomio por ejemplo mira aquí cuando nos dicen homogéneo eso quiere decir que lo que los grados de cada término su su la suma de esos exponentes van a ser lo mismo por ejemplo aquí aquí sólo está el exponente a en este término entonces sería a para eso va a ser igual a qué por ejemplo aquí ve acá y el exponente ve el exponente se entonces va a ser la suma de más e b más e listo análogamente haríamos aquí en este término se más ve y mira se más veces es igual que vemos en x a entonces aquí ya está se cumpliría aquí esta igualdad ahora bien ahora con donde dice ordenado que nos quiere decir cuando es ordenado allá muy fácil que los exponentes van a ir en orden por ejemplo un ejemplo aquí en una cuadrática en plan que sería x al cuadrado más x más 1 o sea va a ir en orden 2 acá está 1 y aquí está escondido que es elevado a la 0 y sería 2 1 y 0 en un orden hay los exponentes y cuando nos dice completo allá aquí vamos a un ejemplo de un polinomio incompleto para que sea más fácil de entenderlo ejemplo en una cúbica ya x a la 3 y aquí vamos aquí vamos a poner x más 1 esto es un polinomio incompleto porque porque acá falta el x elevado a aquí al cuadrado no siempre aquí un ejemplo cuando es polinomio completo x al cubo más 2 x al cuadrado más x más x más 3 allá mira aquí si es completo porque están todos 3 2 1 y aquí 0 no obviamente aquí es completo aquí es incompleto porque acá falta su x elevado a la 2 o 4 al cuadrado no listo ya está se entendió entonces borramos esto como ya definimos que es homogéneo ordenado y completo solo nos falta automáticamente los valores de abc van a salir rápido por ejemplo aquí a que valor sería si dijimos que es homogéneo ordenado y completo entonces como acá hay cuatro términos a cuánto sería no sería 3 entonces este polinomio es cúbico entonces si es cúbico entonces ve automáticamente sería 2 porque es ordenado y completo a la vez entonces aquí se sería 1 no ya está y aquí reemplazando el polinomio termino todo por ejemplo aquí esta igualdad debe cumplirse no por ejemplo aquí a la si a cuánto vale 3 b cuánto vale 2 y dice 1 entonces sería 2 más 1 allá mira cumplió la igualdad entonces ya está resuelto el ejercicio borramos esto ahora que nos pide nos pide 2 a más b más 13 y esto va a ser igual a que reemplazando tendríamos 2 a cuánto vale 3 más b que sería 2 y 3 por c que sería 3 por 1 y esto cuánto sería 2 por 3 6 más 2 8 más 3 11 y esto sería la respuesta de este ejercicio en este ejercicio nos dice sabiendo que el polinomio p x y y el polinomio q x y son semejantes calcule el menor valor de m más n entonces que no quiere decir cuando dice son semejantes esto no quiere decir que por ejemplo aquí el x del polinomio p su exponente va a ser igual al exponente del bar del polinomio q que sería x elevado a la n más 5 entonces n más 5 y m menos 2 van a ser iguales entonces reemplazando nada más tendríamos esto m menos 2 va a ser igual a n más 5 listo y lo mismo va a pasar con la variable y y aquí lo mismo variable y van a ser prácticamente lo mismo vamos a igualar sus exponentes porque nos dice que son semejantes entonces aquí mira aquí primero operamos esta igualdad primero tendríamos n pasa al otro lado a restar y menos 2 pasa al otro lado a sumar sería m menos n es igual a 7 y a esta igualdad le vamos a llamar alfa ahora en y y que tendríamos en y sería n al cuadrado más 5 en el cuadrado más 5 y y m más 4 m más 4 aquí m pasa a restar al otro lado y el más 5 pasa a restar al otro lado quedaría n al cuadrado menos m es igual a menos 1 y a esta igualdad le vamos a llamar beta listo acá tenemos alfa y beta listo ya está ahora lo que vamos a hacer para poder hallar m y más n o sea vamos a hallar los valores de m y n y porque acá el ejercicio nos dice menor valor entonces posiblemente haya más valores que no solamente haya uno entonces aquí vamos a sumar esas dos igualdades alfa más beta y que nos quedaría nos quedaría al sumar por ejemplo aquí sumamos mira aquí m y menos m se va y quedaría en el cuadrado menos n entonces quedaría así en el cuadrado menos n y aquí 7 menos 1 porque está sumando ¿no? sería 6 aquí el 6 pasa al otro lado y nos quedaría algo como esto listo ahora aquí este es una esto lo podemos resolver ¿no? entonces tendríamos esto n menos n menos 6 esto que es una ecuación cuadrática ¿no? entonces acá lo que vamos a hacer aspa vamos a poner el valor de n n para que nos dé n al cuadrado aquí para que nos dé menos 6 ¿qué producto sería? sería menos 3 y más 2 listo entonces automáticamente sería algo así ¿no? ya está como factorizado factorizado n menos 3 por n más 2 y todo eso es igual a 0 entonces los valores de n ¿cuánto sería? 3 y n sería menos 2 entonces tendría dos valores n entonces tendríamos eso ¿no? mira ejemplo aquí ya ya está n es igual a 3 y n es igual a menos 2 listo ahora los valores de m porque si no es da que n tiene dos valores entonces m también posiblemente tenga dos valores ¿no? entonces reemplazamos nada más reemplazamos para apoyar los valores de m listo ahora bien ya por ejemplo en la igualdad alfa ya vamos a ponerlo aquí m menos n es igual a 7 ahí ya entonces cuando primero cuando n es 3 ajá cuando n es 3 m ¿cuánto vale? en esta igualdad reemplazamos va a ser menos 3 pasa al otro lado a sumar con 7 sería 10 listo ahora cuando n es menos 2 cuando n es menos 2 ¿qué sería? por ejemplo sería menos menos n entonces n reemplaza menos 2 sería menos por menos más sería más 2 entonces quedaría más 2 pasa al otro lado a restar con 7 sería m el valor de 5 ya está listo entonces tenemos que m tiene dos valores 10 y 5 ya está entonces aquí m 10 y m 5 listo y nos pide el menor valor de m más n entonces ¿cuál sería? por ejemplo acá aquí cuando n es 3 m es igual a 10 ¿y cuánto sumaría eso? 13 ¿no? ya esta suma sería 13 ahora aquí suma menos 2 más 5 sería 3 entonces ¿cuál es menor? 13 o 3 3 o no? 3 entonces el menor valor de m más n sería 3 y esa sería la respuesta de este ejercicio en este ejercicio dice si aquí nos da un polinomio que 27x más 52 y nos dice calcule p menos 1 ¿no? ya está ¿qué podemos extraer de este ejercicio ¿no? para poder hallar lo que nos pide ¿no? p menos 1 a simple vista podemos ver que esto es un polinomio lineal entonces eso quiere decir que todo esto es un polinomio lineal entonces diríamos esto como p es lineal entonces lo de adentro sería px también sería lineal entonces px va a tener la forma de igual a x más b entonces ya tenemos esto ahora ¿cómo damos forma a esto? tenemos que darle como que a partir de esto tenemos que darle esta forma a muy fácil de lo que vamos a hacer es esto vamos a reemplazar nada más por aquí px es a x más b ¿no? ya ahora a x le vamos a dar el valor de px entonces sería así px sería así a ya acá sería px pero px vale esto entonces sería a x más b más b ya está entonces aquí ya más o menos ¿no? falta otra vez tenemos que hacer lo mío para que sea igual sería p p p y acá px luego más grande y esto va a ser igual a que aquí vamos a operarlo ¿no? acá nos faltó operarlo entonces acá sería a al cuadrado x y más a por b más b listo listo ¿no? está bien a x y al cuadrado ya está aquí luego a multiplicar b acá está y finalmente ama y b ¿no? listo ahora aquí reemplazaríamos nada más como de nuevo tenemos que reemplazar px ¿no? al x al x sería a cuadrado multiplicado por x más b más a por b más b ya está seguimos esperando aquí veremos veremos que al cuadrado será multiplicado porque al cuadrado ya no sería ¿no? sería aquí y al cubo ya al cubo ¿no? vamos esto sería aquí al cubo x más al cuadrado por b más a por b más b ya está entonces ya tenemos ¿no? ya tenemos el equivalente de esto y este equivalente va a ser igual a esto y listo ya se resolvió el ejercicio entonces aquí vamos a borrarlo borrar esto vamos a borrar esto y tendríamos esto ¿no? ya está mira aquí ya está reemplazado ya borramos esto ya está ahora 27x más 52 va a ser igual a a al cubo por x más al cuadrado por b más a por b más b listo entonces aquí aquí de frente mira cómo podemos sacar los valores de a ¿no? por ejemplo a al cubo por x no es lo mismo que esto porque en este lado x y a al cubo no hay otra x más ¿no? que puedas igualarlo entonces esto y estos son iguales y 52 va a ser igual a todo esto entonces aquí de frente ¿a cuánto valdría al ojo? a se tendría el valor de cuánto ¿verdad? a tendría el valor de 3 ¿no? 3 por 3 9 por 3 27 entonces sería el valor de 3 listo y aquí y aquí ya reemplazando ya los datos para poder ayer tendríamos que a es equivalente a 3 y b es equivalente a 4 reemplazas en a y automáticamente ya tendría ese valor de b que sería aquí que ya lo hemos resuelto que sería el valor de 4 entonces ahora nos pide calcular p-1 ahí a si sabemos que px es 3x más 4 por ejemplo aquí mira de aquí sería prácticamente px a cuánto vale 3 ¿no? ya x más b ¿b cuánto vale 4? ya está ya está es lo mismo que esto entonces tendríamos que reemplazarlo más a x le damos el valor de menos 1 ya está entonces sería p menos 1 p-1 es igual a menos 3 más 4 y esto sería igual a 1 y esto sería la respuesta